Música Todos estamos llamados a uno, atender, entender los desafíos que el progreso tecnológico, que la evolución de las sociedades le impone a las democracias, y renovar y refrendar desde nuestras distintas trincheras, desde las trincheras que supone el pluralismo político, el compromiso de todos en la defensa democrática. Cuando la gente cree noticias falsas, sus votos se ven afectados. Y cuando las elecciones están ajustadas, las noticias falsas pueden terminar decidiendo en última instancia quién gana y quién pierde. La aparición del fenómeno conocido como deepfake, donde la inteligencia artificial y la síntesis de imagen se utilizan para crear imágenes de video falsas que no se pueden distinguir de las imágenes auténticas, lo que dificulta la diferenciación entre lo que es real y lo que se simula. Si los vínculos entre gobernantes y ciudadanos se adaptan a esta era digital, la democracia evolucionará no sólo para resolver los desafíos, sino para transformarlos en oportunidades. Música El INE, Instituto Nacional Electoral, optó por la estrategia de combatir la desinformación con información oportuna y verificada. Gracias a la acción coordinada entre las redes sociales y el INE, fue posible combatir en forma oportuna noticias falsas. Yo creo que el enfoque mexicano es uno que debe de ser un modelo. Autoridades electorales capaces e independientes que realmente vieron el problema y se comprometieron a garantizar que no afectara la integridad de las elecciones. El explicar la información es un muy buen ejemplo para poder inocular la desinformación. Creo que las plataformas de las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales tienen cierta responsabilidad del contenido que muestran. Pero la autorregulación no es algo que se debe tomar a la ligera, tiene que haber movilización y presión. Para lo que tenemos que hacer se necesita apertura y libertad con reglas y supervisión y fiscalización. Música En la sociedad red existe información, también noticias, comunicación en tiempo real, servicios de compraventa, entretenimiento, entre muchas otras cosas. Pero también existe, como en cualquier otra comunidad y como en las comunidades tradicionales, las relaciones propias del poder. Así pues, la política y la democracia en la era digital supone en primer lugar una reflexión sobre el fenómeno del poder en la sociedad red. Porque lo que estamos viendo es que los instrumentos tecnológicos han sido creados como negocio y por tanto hacen del ciudadano solo un cliente y un usuario. El gran impacto que ahora tienen solamente las tecnologías de información es para organizar marchas y manifestaciones, pero no necesariamente para comunicarnos más con nuestros representantes y para tener alguna incidencia con eso. Debemos de mantener una sana distancia, aprender a ver las cosas y circunstancias con una lejanía que nos permita tomar decisiones informadas y no dejarnos envolver por las falsas noticias que se diseminan en Internet. Para Facebook se trata de tener un balance para que la gente se pueda expresar, tenga diálogos reales de los problemas que hay, sin embargo tratando de reducir la información falsa. La libertad de expresión debe fijar una fina línea donde hay comportamiento abusivo. Porque si no hacemos eso, entonces vulneramos la libertad de otra persona. Si ese comportamiento abusivo los hace abandonar las plataformas, entonces no son realmente un espacio democrático, no son un espacio plural. Es una plataforma, perdónenme la expresión, de hombres blancos hablando con hombres blancos. Si no garantizamos que haya diversidad, entonces no tenemos un espacio realmente democrático. Los medios hoy en día median cada vez menos. E incluso los mensajes de los políticos están cada vez más mediados por lo que postean mis contactos en las redes y no necesariamente por la fuente del mensaje. Las redes sociales están todavía irrumpiendo de manera que nadie anticipó y que no se establecen los mecanismos de credibilidad, de verificación. No poder lograr un voto informado los dos meses de campaña o los tres meses antes a una elección. O sea, un voto informado va muchísimo más allá y va en tener ese acceso a información pública que muchas veces está cerrado. Verificado 2018 lo que se da cuenta es que la clave está en explicar temas. Explicar temas y vincular a la ciudadanía. Primero, trabajando con sociedad civil organizada. Verificado unió a periodistas con estudiantes universitarios y con muchas organizaciones de sociedad civil. Es responsabilidad y es mandatorio para todo organismo electoral preservar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo haciendo valer los derechos de los participantes en el torneo electoral. Que la desinformación se combate con información y no con la criminalización. Renunciar a esto nos puede acercar a la censura y al problema después, ¿quién censura?